Ahora, ahora 6, 7, 8 ¡Bien! ¡Ya estoy por fin! ¡Dios! 15 minutos de retraso por las tecnologías y yo y eso que estoy todo el día con cositas restas de ordenador pero no funciona nada ¡Aaah! A ver si se conecta alguien ya por fin ¡Ay! ¡Señor Jesucristo! ¡Súper estar! ¡Ay! ¡Siete! ¡Ocho! Miguel, por fin, alguien se conecta ¡Hola! Buena inauguración de de streaming más guay, ¿eh? ¿Eh? Bueno, vale, veo que ya empieza a conectarse gente voy a empezar a presentarme soy el torpe que ha estado 15 minutos investigando a ver si tenía que transmitir por aquí o transmitía por otro lado ¡Yohu! Por fin, a Diego Moreno que es un experto en esto de transmitir en otros perfiles que no son los de Incorona me ha guiado paso por paso como a los abuelos ¡Abuelo, primero tienes que dar la tecla de aquí! ¡Abuelo, luego tienes que dar la tecla de allá! Y al fin lo tengo ¡Ay! En fin, en fin Bueno, vamos a lo que vamos me llamo Ricardo en las redes y en mi firma en Dibujil me llamo a mí mismo al Mondroguez Soy dibujante y me dedico sobre todo a la ilustración a... sí, nuevo pichaje sí, magnífico, intensivo no sabes tú cómo estoy sudando yo ahora mismo si levanto los sobaquillos se verá un surco estupendo me dedico a la ilustración de cuentos infantiles sobre todo porque es lo que más pasta da pero a mí lo que me gusta también son los cómics y la animación yo lo que voy a hacer es hablar sobre ilustraciones para cuentos infantiles y juveniles voy a poner como ejemplo el trabajo en el que estoy metido ahora mismo que es un libro juvenil que ha escrito un chaval de 11 años que asombrosamente estaba bastante bien escrito y quería ilustrarlo como esto de mi corona se trata de hacer que la gente que está enclaustrada en las casas se lo pase un poquito bien y por lo menos pase una tarde amena aunque sean 45 minutos pues no creo que pase nada si escucháis de fondo a mi señora familia a mi hija y a mi mujer que están ahí mi casa no tiene paredes así que todo se va a oír pero bueno, así estamos todos, ¿verdad que sí? bueno, vamos a hacer lo que hemos dicho que vamos a hacer yo trabajo principalmente todo en digital como estáis viendo ahora mismo tengo una pantalla en el que se ve unos textos escritos que son los textos que me han pasado para ilustrar y lo que voy a ir haciendo por lo menos durante el día de hoy es el boceto de la ilustración que va a ir en una de las páginas yo lo que voy a contar es cómo trabajo yo la mayoría de los que estamos en este gremio a ver haréis un tutorial esta de directos en algún momento sí, eso convendría hacerlo porque no hacemos más que cagarla por lo menos dos ay, me despiden por aquí también bueno, la mayoría de los que trabajamos en esto yo creo que casi todos somos autodidactas nos hemos buscado la vida entonces hacemos las cosas a nuestra manera y seguramente que haya una manera oficial o más técnica o más rápida o más chupi guay pero la que yo voy a enseñar es la mía evidentemente así que vamos a ello lo primero que yo hago es darme cuenta o por lo menos lo que yo voy a hacer es aconsejar también lo que debería hacer la gente cuando se pone a hacer dibujines tanto sea en formato digital como en formato manual yo antes dibujaba con esto con tinta china y plumilla pero desde que estoy con lo digital no hace falta corregir no puedes estar fallándola y cagándolo cada dos por tres porque puedes corregir como con los streaming en directo lo que hay que tener en cuenta nada más empezar es saber dónde va a acabar tu dibujito si va a ser para formato digital porque lo vas a llevar en redes si va a ser impreso y lo vas a llevar a una imprenta o si se lo va a quedar tu abuela en su casa cualquiera de estas opciones tienes que tenerlas en cuenta porque de ahí eso va a hacer que afrontes el proyecto de una manera o de otra habrá los archivos de una manera o de otra voy a poner el ejemplo de lo que yo estoy haciendo ahora mismo yo estoy con el texto lo he maquetado en InDesign que es este programita de aquí y me he hecho la página tal y como va a verse una vez impreso hay una línea en el medio que está determinando dónde se cosen las páginas y me he dejado unos márgenes un poquito más grandes en el interior para que cuando se abran los libros puedas ver todo y no se coman los textos en ese huequito ahí cosido cuando yo tengo los textos más o menos montados me paso los textos a mi programita de dibujo que es Clip Studio con el que gozo como un perro Sarraceno uy que hay muchos textos y muchos mensajes por aquí es la Edna Sarrade el canal pues sí el próximo día me pongo unas mallas y un escote así bien amplio es el Ricardo sí, gracias gracias por los ánimos bueno, vamos a por ello en el Clip Studio yo me distribuyo el archivo de la siguiente manera tenéis que tener en cuenta que si va a ser impreso en una imprenta os van a pedir mínimo 3 milímetros 3 milímetros de sangre la sangre es esos bordecitos que hay en los lados que cuando van a billetinar los papeles todos empaquetados así gordos para cortar y tú todo lo que si tú pones una foto que quieres que vaya justo al borde del papel tienes que dejar un poquito más para que cuando se corte esa parte si la guillotina no guillotina bien y si los papeles se mueven un poquito no deje un filito blanco así que siempre hay que tenerlo en cuenta cuando crees el archivo yo me distribuyo el archivo en muchas capas hay una capa que es la de boceto otra la de color las luces la de las sombras la de las tintas vamos a trabajar de momento solamente en la capa de los bocetos el personajillo de este cuento de este libro juvenil es un personaje que se llama Tontoñito y ahora mismo aquí lo que trata lo que tengo que hacer es que este personaje está siendo atacado por una bandada ingente de mosquitos tú hoy no te has conectado es que no me sales si estás en directo que sí que estoy en directo que sí el caso es que voy a hacer los bocetos del personajillo si habéis seguido los tutoriales de Miguel él hace una cosa que es la básica para dibujar que básicamente es empezar de lo general o particular yo no me puedo empezar a hacer aquí el ojito y luego la nariz porque luego a lo mejor me queda esto más pequeño de lo que yo esperaba o no me queda en el hay que pensar el tamaño en el que tú estás dibujando y que va a estar y la composición la tienes que tener muy clara en tu cabeza yo he empiezo siempre con circulitos y bolitas que determinan el volumen del personaje si habéis visto los tutoriales de Miguel normalmente se traza una especie de línea que es la que dice cuál es el centro de la cabeza tanto de los lados como de arriba y abajo eso es lo que va a ayudarte a posicionar la nariz los ojos y la boca pero antes de eso lo que voy a hacer es la estructura más o menos de lo que yo quiero que aparezca en el del personaje hago una especie de de boceto rápido del volumen del personaje mis personajes son bastante cabezoncillos así que van a ir así veo según lo tengo que lo he hecho demasiado en el centro me gustaría que estuviese un poquito más aquí en la esquina vale ahora que ya que lo tengo situado voy a empezar a hacerle un poquito más a cuadrar donde están los ojos la boca y demás como quiero que mire hacia arriba la línea que determina cuál es la mitad de su cara le ha hecho algo hacia un lado no va a estar en el centro y la línea que determina cuál es el centro de su cara de la parte de arriba de abajo la subo también un poquito porque va a estar mirando hacia arriba eso me está diciendo dónde voy a poner la napia ya estoy en marcha bien esta es la napia del personaje el tipo está asustado porque hay una bandada de mosquitos que le están invadiendo así que vamos a hacerle unos ojos un poco distorsionados ahí las orejas normalmente están situadas si estuviéramos dibujando de manera realista más o menos ocuparía el tamaño que hay entre la nariz y los ojos así no es que tengamos que aplicarlo exactamente en un dibujo cartoon pero te sirve bastante de guía así que yo voy a poner mi orejita por aquí y como el tipo está asustado vamos a hacerle una boca así vale vamos a hacerlo más pequeño porque como yo este dibujo lo quiero quiero que esté lanzando un espaya un montón de mosquitos que hay por aquí lo vamos a hacer más pequeño esta es una de las ventajas también que tiene el trabajar con lo digital que si hay un fallito no tienes que estar con la goma de borrar jodiendo todo el papel y emborronándolo todo aquí ponemos aquí el bote bueno impresionante tu trabajo de hoy vamos a ponerlo más bajo porque la mano la vamos a poner por aquí así así y el spray de antimosquitos le va a inundar por todas partes aquí va a haber mosquitos por todas partes muy bien perfecto vale ahora tenemos aquí hecho un poco el boceto a líneas generales de lo que voy a hacer y ahora que tengo más o menos que la composición me cuadra y me gusta vamos a ponerle un poquito de fondo aquí así unas roquitas un arbolito por aquí vale perfecto ya nos podemos aumentar un poco más la pantalla para verla en grande vale vamos a empezar a hacer más detallitos del personaje ahora que lo tenemos ya cuadrado vamos a ver si el pelo me gusta así si alguien tiene alguna pregunta que no sea como conectarse en directo por el streaming me la puede hacer podemos hacer incluso hasta hasta aquí ¿sí? eso es así vale entonces vamos a poner como aunque los personajes míos y mis dibujos forman parte del estilo cartoon que es bastante sencillo básico y demás no está mal darle un poquito de volumen a los personajes y a los así para que tengan algo del realismo vale muy bien por aquí taca taca cuando me envió cuando se pusieron en contacto conmigo se puso en contacto a la madre de este chaval me pidió lo primero que me pidió fue un poco como que le hiciera el favor de darle mi opinión si estaba bien o no estaba bien el guión y lo que había escrito el chaval y bueno al principio uno se lo toma como diciendo bueno a ver qué tal a ver cómo soy si se les digo contacto y demás porque claro uno presupone que un chaval de 11 años no está capacitado para escribir o no debería no va a hacer unas cosas así muy decentes pero cuando me lo dejó me lo leí me dejó bastante impresionado para tener 11 años el chico vale no preguntáis nada o sea que me vais a hacer que esté diciendo tonterías y bobás todo el rato bueno pues preparaos os vais a cagar bueno para tonterías las que dice esta gente en los grupos señor Miguel señor Pedro Raúl y Diego son tres dibujantes que empezaron con la iniciativa esta de Link Corona para hacer amenas las tardes de bueno los días de la gente en cuarentena y ayer domingo nos juntamos todos por el el whatsapp no porque no permite una conversación una videollamada a cinco tuvimos que hacerlo por instagram y lo que se yo esperaba que fuese una reunión en plan diez minutos oye que vamos a hacer que no vamos a hacer venga si esto lo otro fue una fue casi dos horas de boberías tontunas y asurdeces reí mucho me reí mucho eso sí pero me quedé casi afónico porque claro no sabes si te están escuchando o no y no haces más que gritar como un becerro y y cuando acabé no tenía voz le pregunté a mi señora esposa a mi santa esposa oye he gritado mucho y dice tú no sabes lo que has gritado vicente martín va muy bien muchas gracias eso está muy bien que te animen y te jalen así está vale en Clip Studio la verdad es que tiene unas herramientas muy buenas para dibujar este tipo de cosas está ya la herramienta de para hacer los bocetos hay una capa que es específica para hacer bocetos que tú trabajas con el lapicero tiene un efecto parecido al del lapicero y cuando vas a darle a la tinta lo único que tienes que hacer es ay a ver donde está aquí le das a este botoncito y se transforma en color azul como cuando los dibujantes antiguos los los que tienen más años que yo que ya tengo se ponían a cuando se ponían a dibujar dibujaban con el lapicero azul porque era un es un color que por lo visto en el escáner o las fotocopiadoras de antes no se cogía tan bien y prácticamente se eliminaba solo entonces yo creo que en un recuerdo por en un acto de añoranza por lo que se hacía antes han mantenido eso el color del azul del lapicero para para hacer el boceto voy a reducir un poco este aunque el cartón se puede distorsionar las cosas y hacer un brazo más largo que otro me interesa que él esté más atrapado abajo para que no esté tan cerca de los gases que está soltando y así el efecto acojones sea mayor incluso a lo mejor le tengo que hacer más pequeño a él vamos a coger la herramienta de lazo bueno yo suelo trabajar también con 28.000 capas esta estructura de capas que he hecho aquí el boceto color lo aplico para cada personaje de modo que si luego hay que cambiar algo porque el editor o la persona que te ha hecho el encargo quien sea quiere que hagas algo diferente si eso fue una reunión imagínate cuando hagamos la cadena en Córdoba y además en un restaurante temático de cómic me pienso hinchar a salmorejo y si resulta que no hay buenas carnes por ahí pues a lo mejor me llevo alguna carne mira por aquí ha pasado mi señora esposa es lo que tiene vivir todos cerrados en casa no creo que os importe verdad y si os importa os jodáis vamos a ver lo que iba a hacer que quería que esto fuera más pequeñito vamos a cogerle así también conviene de vez en cuando mirar a ver si en las líneas generales en el libro tal y como vas a tenerlo queda bien o no porque a lo mejor ese es uno de los problemas cuando trabajamos en digital tendemos a ampliarlo todo mucho para ver el detallito porque una de las cosas que más nos mola es hacer las pestañitas el iris el no sé qué pero como lo normal es ir de lo general a lo particular como te centres en los detallines cuando tú abres la vas a cargar porque cuando tú realmente cuando tú abres un libro lo que tú estás viendo es el el cómputo total haces una visión general de todo el libro como un cómic en un cómic la estructura de las viñetas es importantísimo porque vas a ver tener una visual de todo y ya es una parte de la lectura luego ya te empiezas a entretener a tu ritmo hay gente que lo lee todo y luego mira los dibujos hay gente que va viñeta por viñeta recreándose y demás cada uno a su ritmo vamos allá vemos que queda bien seguimos bueno así así tontoñito muy buenas compañeros muy buenas compañeros a todos uy dios mío 12 personas y yo con estos pelos con estos dos pelos aquí no viva la goma viva la goma estábamos el otro día comentando Diego y yo después de ver uno de los videotutoriales de Miguel que estuvimos hablando sobre estuvo Orón hablando sobre las artes marciales y vimos que era una cosa como muy común había como varios dibujantes que hacían artes marciales y si sigues a varios dibujantes en redes ves que el que no está amazado hace también no sé que full contact que el que no hace y es curioso porque la imagen que tenemos del friki es normalmente un tío gordo con granos ahí que está todo el día apoyardado en el sofá y a ver no es descabellado somos muchos así pero yo creo que el dibujante de cómic a ver en el fondo lo que esperamos y lo que queremos es ser Spiderman entonces yo creo que el dibujante de cómic al final lo que ha hecho es dar un paso más y y aspiro a ser también como como los personajes así que se empiezan a a amazar y a hacer ejercicio y a ponerse totochos y demás puede ser que me lo desmienta alguien entonces sumo sumo pero sumas y restas o multiplicaciones también el señor rojo me suena me recuerda mucho la palabra el nombre a a a a reservo y dogs vale vamos a abrir esto un poquito joder a este ritmo a lo mejor me da tiempo incluso a darle tinta no esperaba yo hacer eso esperaba hacer un día el bueno vamos a hacer unos cuantos detalles más y así me asombró en uno de los videotutoriales a Diego el mamón como el pulso de cirujano que tiene sus dibujos son como como si estuviesen trabajado en InDesign o en el antiguo Freehand con líneas vectoriales y demás y me dejó asombrado el pulso que tiene el tío y los trazos que hace el jodío tan perfectos hay que poner por aquí si en rojo se te sumo de naranja si si resto de comida en la despensa ahí estamos vale y ahora vamos a ponerle los mosquitos los mosquitos van a estar como lanzándose todos al ataque así que vamos a ver si no me funcionas o qué aquí así vamos a ponerte el mosquito por aquí así ¿os gusta cómo está quedando entonces? decime que sí porque con el inicio que he tenido de torpe total y mira que yo hago streaming en mi en mi perfil y esas cosas pero pero claro hacerlo en el en un grupo pues es algo nuevo para mí y no lo he hecho no lo he hecho bien me ha cagado ahí está vale y ahora ¿qué hacemos por aquí? para que esto tenga un poquito vamos a ponerle más mosquitos no saludos desde dos hermanas sevilla hola buenas ay Manuel colorín colorado yo creo que al final nos seguimos casi todos en las redes y yo me acuerdo hace un par de años fui a en Madrid una feria que hay de ilustración que se llama se llama algo eso es otra de las cosas suelo ser un puñetero desastre tengo una memoria de pez y no me acuerdo de casi nada bueno pues una feria de de ilustración que se hace en en algún sitio ay dios mío no me acuerdo de nada soy un desastre ¿verdad que sí, Ela? ¡Fueres Dori! mira dice mi hija por aquí que soy Dori porque no tienes memoria no tengo memoria bueno pues lo que fuera ya solo así estaría bien como ilustración del libro que genial ¡ay! muchas gracias caballero se escucha una chiquilla es mi señora hija se llama Leia y tiene su propio cuento su propia historia bueno a lo que íbamos el caso es que allí nos fuimos pasaba por los stand y de vez en cuando nos quedamos digo mad exacto digo mad por fin alguien lo ha dicho y se me ha quitado esa congoja que tenía dentro y nos quedamos mirando unos a otros así y empezamos a hacer con el dedo y claro no nos conocemos por los nombres nos conocemos por las tontunas que nos ponemos de de nombres en las redes o como firmamos y tú eres no sé quién tú eres no sé cuánto y de hecho algunas veces nos quedábamos un poco confusos porque hasta que no veías el icono que tenía de dibujito en la red no sabes quién era y al final nos conocíamos todos vamos a ver para no hacer marcas ponemos icono vamos a poner un poquito de vegetación esta es una ilustración bastante grandecita entonces vamos a evolucirnos un poquito voy a enseñaros un poco por encima las ilustraciones que he ido haciendo aquí son estas a ver entonces hay algunas que son muy simples y otras que son más complejas esta por ejemplo es más compleja que esta es el inicio de este es el inicio del capítulo de la otra ilustración que estoy estoy dando a mí me ha pasado eso también en alguna conversación sí somos unos de gracias le llamo a la coma princesa sí no es cosa mía solo mi mujer también es ultra friki o sea que no es que yo dijera no quiero llamarla a Leia no 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 es cosa suya también Leia estás coloreando que parece ay muchas gracias colorín colorado yo también te sigo a ti bastante por redes agradecido y emocionado como Lina Morgan bueno vamos a esto venga que tenemos 40 minutos después quien viene no me acuerdo de quien viene que desastre soy mientras estoy aquí voy a mirarle un momentito pin corona a ver porque creo que Miguel ha puesto el horario de la semana ah Miguel Ruiz menos mal que voy yo antes que Miguel porque el mamón dibuja muy bien y luego los demás quedamos como el culo así que es bueno que yo haya empezado y luego vaya vaya él a ver no es que los demás no dibujen bien los demás también dibujan muy bien lo bueno que tiene es que cada uno vamos un poco a nuestro estilo y y no hay posibilidad de comparaciones aunque tampoco pasaría nada por compararnos unos a otros vamos allá así vamos a ponerle unas cuantas hojitas por aquí para que no quede todo tan plano y tan tan así eso es así es peor y detrás del dara queda uno como soso sí la verdad es que aquí cuando me llamó Diego al principio era yo fui estaba un poco reacio digo es que joder es como o sea por un lado está de puta madre porque joder que te llamen y que te digo oye ¿por qué no participas en el que en el fondo no es porque yo sea muy bueno sino porque quieren tienen trabajos que hacer y hay que diversificar un poquito toda la jornada laboral esta para que puedan hacer sus quehaceres y no tengan que estar porque es que claro son muy intensivos es de 11 a 12 de 12 a 1 de 1 a 2 y luego de 6 o sea es como 28.000 cosas y eso es mogollón o sea es mucho todos los días además poniendo información y luego que encima se le ocurra no y vamos a hacer una sesión sobre caricaturas hoy vamos a hacer una sobre cómo hacer un muñequito de estos cabezones que no me acuerdo cómo se llaman una de las cosas que estoy deseando es que Diego haga una explicación un poco de su proceso de cómo hace los personajes suyos los cómics del personaje suyo que es el mismo con su mujer las aventuras de un dibujante en el mundo vamos a ver ay pues no queda mal hombre no queda mal vale joder qué guay cuarto de hora me queda vamos a empezar con el entintado venga con dos cojones porque total me queda tiempo vamos a por ello y si me quedo a medias con el entintado y no lo acabo pues así tengo algo para el próximo día bueno como podéis ver he trabajado todo el rato en esta que es la capa de guaceto ahora no sé si alguno conoce Clip Studio pero te ofrece un montón de opciones y posibilidades que no te da Photoshop que me imagino que las irá incorporando poco a poco en Corona Art School sí esto es el ¿y quién es Charles Xavier aquí? ¿Diego? Coronaviruri Coronavirura claro que sí Tamarita hola ¿qué tal andas aquí? precios encarcelado jaja encarcelado ¿por qué? cuando estamos todos encarcelados estamos todos apretados en casa bueno lo que decía el Clip Studio ofrece muchas opciones que no tiene en otros programas y yo creo que es debido a que está dirigido específicamente para para el cómic la ilustración mientras que Photoshop pues es más es más versátil ¿no? para recortes fotográficos y demás nos podemos hacer otra cosa menos mal que estéis aquí si no ah sí estáis encarcelados con nosotros jajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja hombre caramba sí que si no nos quedamos muy solos otra de las cosas que yo estoy hablando con esta gente ¿qué pasa? ¿qué? que yo estoy hablando con esta gente es que la mayoría de nosotros estamos con mogollón de encargos ahora mismo encima de la mesa estamos con mucho curro pero estamos todo el rato conectándonos a a los a los tutoriales de las otras personas y apenas los estamos viendo yo creo que los estamos utilizando para no sentirnos solos porque al final la jornada y el trabajo de un dibujante es bastante solitaria estás todo el puto día solo y vamos a hacer un poco más grueso el trazo que me parece un poco sosillo así y viene bien de vez en cuando sentir que no estás solo por un lado está muy bien trabajar en tu casa y con tu música tus cosas no tienes que estar rindiendo cuentas a nadie de si pones esto o no poner lo otro o lo que sea pero es verdad que echas de menos el el poder hablar y compartir con otras personas lo que estás haciendo voy a dejar de hablar porque este trazo se me está resistiendo concentración ni con concentración voy a inclinarme para un lado he visto que los demás trabajan con 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 ipad y cositas así yo tengo una pedazo de cinti gigantesca que te cagas por la braga de 27 pulgadas pero una de las ventajas que tienes es que no puedes girarla como se hace en el folio para dibujar ya estás con la tinta sí la verdad es que tiendo a ser rapidín dibujando así que por qué no vamos a empezar con la tinta como no lo había preparado el hacerme ponerme con la tinta otro día hago algo un poco más o sea me preparo un poquito más el el tutorial para que sea vinculado específicamente con el color con la tinta con lo que sea deseando estar de oír los chistes del señor ah del señor claro menos mal porque yo no tengo ni o sea ni solo me sé uno y es muy malo y no lo voy a contar vamos a ver así los dientes bueno pues Lara es inagotable con los chistes porque el otro día en la llamada hasta que hicimos el grupo ya estuvo saltándonos cuantos chistes y en el whatsapp que esto es gente infla a audios pero vamos por un tubo joder no para el tío de contar chistes como es posible que tenga esa memoria y se acuerde de todo a mi me han contado muchos chistes pero yo no me acuerdo de ninguno vamos a ver así vamos allá hola que bonito perfecto todos los colores todos los colores hay que poner por aquí que bonito me gusta cuando la cabe seguro que va a quedar precios bueno pero esa tabla para principiantes no si esta es la tabla para principiantes porque hay que hacerlo cuando uno tiene carencias pues tiene que suplirlo con el tamaño grande de todo lo demás raúl Lara tienes más chistes dios mío pero es que tiene una capacidad de contar chistes bestial además se ve que según está pensando en el chiste se está descojonando el mismo del chiste dice este es buenísimo y ya ya es que te contagia la risa que tiene te la contagia y es que el tío te es musalado la verdad así la oreja ya así quedan nueve minutos para que se conecte el señor Miguel nueve minutos en el que voy a ir haciendo cositas de tinta vamos a ver así bueno cuando acabe el vídeo este que yo no lo podría llamar tutorial porque tampoco es que esté dando muchos muchos consejos o indicaciones de cómo hago las cosas intento pero soy bastante basiquillo entonces hacer dos cosas a la vez me resulta un poco difícil hablar dibujar y no te digo ya respirar se me va de madre así los busca cada día porque le dejamos en repertorio es posible es posible Tamara pero es porque come muchos langostinos es verdad bueno langostinos doritos y monster Dios tiene que tener el hígado este hombre así 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 Irá coloreado, sí Esto va a todo color Por supuesto Por lo menos el presupuesto En imprenta está hecho para eso Para que vaya a todo color Ya os digo Que este cuento Libro, es que estoy acostumbrado a decir cuento Por lo del mundo infantil Pero esto como es juvenil Está escrito por un chaval de 11 años Sergio Qué desastre soy Espérate Que lo voy a ver ahora mismo Sergio, 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 Sergio ¿Dónde estás, Sergio? Mierda, aquí no está Os digo el nombre del chico Del muchacho Tiene la cabeza bien amoblada, ¿eh? Porque vamos ¿Dónde estás, Sergio, Sergio, Sergio? Sergio García Martínez Bueno, yo creo que os he dejado Igual porque digo Sergio García Martínez Venga, a ver si creéis que estoy todo el día así No lo sé Raúl, no sé si estás todo el día así Pero cada vez que te veo una foto O una O un Una videoconferencia esta Tienes Doritos Y Monster Y cada vez que haces Un 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 Corona de estos De vídeo También Doritos y Monster Ahí lo dejo Cada uno que saque sus conclusiones Pero no veis los tutes que me doy Con las pesas mamones Di qué pesas haces Por favor ¿Qué tipo de press haces? Porque press de banca no es Venga, dilo Que no sé si aquí hay horario infantil Hombre, poco, mira, ¿no? Bueno, infantil sí Porque tengo aquí a mi retoña Una viaja Ah, y otra de las cosas cojonudas Que tiene el Clip Studio Es que la capa de tinta Es vectorizada De modo que tú luego puedes hacer cositas como estas Puedes Si tú la has cagado y resulta que estás dibujando A una resolución de 150 píxel por pulgada De repente dices Ahí va Qué gilipollas Se me olvidó cambiar la resolución Cuando generé el documento Ahora tengo que Ponerlo a 300 No, a 600 y pico Porque va a ir en un En un banner enorme En la gran vía ¿Cómo hago ahora? Bueno, pues si solamente estás en la fase de tinta Puedes ampliar el archivo Y te va a conservar la calidad Porque la línea es vectorizada No habría problema Y otra de las cosas buenas que tiene Es que cuando borras Como he hecho yo ahí Puedes dibujar Puedes dibujar Una cara así Como estoy haciendo ahora Y estas líneas que sobresalen Borrarlas de un trazo Por las funciones que tiene Joder, y esto ayuda mucho A la hora de hacer muchas cosas ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla el programa! No, eso que acabo de hacer Vale, vamos allá Bueno, quedan cuatro minutos Para que entre el señor Miguel Que no sé lo que va a hacer hoy ¿Qué ibas a hacer hoy, Miguel? Por cierto Voy a tener que hacer un directo Haciendo pesas mamones Y tenéis que seguirme Bueno, pero no especificamos Qué es y cuánto Hay que levantar Porque yo me puedo tumbar Y ponerme a levantar doritos Así Vale Bueno Mira Para esto sirve La aplicación La opción esa que he dicho Antes de la tinta Yo puedo hacer el bote así Y así Y así la línea Tiene más continuidad Y no tiene un fallo De No tiene el fallo De Que la línea empieza por aquí Y luego La empiezas a hacer Un poquito más allá Y queda raro No Ahora cojo Borro esto Y a tomar vientos Mira qué chulo Ha quedado Qué bien Ay, qué maravilla El clip estudio Para los tíos torpes Como yo Está muy bien Pero eso no he vuelto a coger El Photoshop Eh Ah, sí Vale Bien, actualidad vectorizada Y gorrado selectivo Sí, es una maravilla Fiamay Uy, Dios Según lo he pronunciado Parecía La tía de Spiderman Sí Ra It Así Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Copyright Digo copyright El código de barras Tiki, 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 tiki Vale Bueno, como veis El boceto No siempre es No siempre Sirve como O sea Me sirve como guía Pero realmente Luego Uno tira por donde le sale El moño Y eso también está bien Que no sea todo tan encorsetado Bueno, queda un minuto Amiguitos De momento Esto se va A Parar No sé si os habéis dado cuenta Pero he estado como 50 minutos trabajando Y no he guardado Ni una sola vez Me gusta vivir al límite Me he dado cuenta ahora Pero bueno Ahí está la ilustración El próximo día Seguramente ya tenga hecho La tinta Y me meteré Con otra ilustración O me ponga Con alguna Que ya tengo dibujada En lapicero Y me vaya A darle tinta y color Para hacer otras cositas diferentes Pues nada Espero que os haya Gustado Espero que haya disfrutado Me he colado 15 minutos Mi tiempo Por no haberme Actualizado un poquito En el mundo De las tecnologías Y ahora os dejo Con el amiguito Miguel Y ahora os digo Chao, bambinos A que hay que dar a aceptar Chao, bambinos Y color Y color Ya